Bueno, estamos con la invitación de Lidia Lalle, la doctora Lidia Lalle, desde el Ministerio de Salud de la provincia, nos han invitado a participar en esta linda feria que se armó por el Día de la Alimentación, que fue el 16 de octubre, y también conmemorando lo que es el Día de la Obesidad. La municipalidad, con su stand, ¿qué es lo que está exponiendo? ¿Qué es lo que está poniendo en difusión, en promoción hacia la gente? Bueno, lo que nosotros vinimos hoy es a trabajar sobre los distintos tipos de recetas que pueden hacer las personas en su casa para empezar a cambiar el tema de la alimentación, ¿no es cierto? Es sacar el uso de los azúcares y empezar a trabajar con eso. Por ejemplo, trajimos hoy una receta muy especial que es un helado saludable, que es solamente la utilización de banana y frutilla, solamente con esos dos ingredientes, sin usar azúcar, sin usar grasas, como por ejemplo cremas, sin ningún tipo de esos alimentos, hacemos un helado donde a los chicos les encanta, los pueden tomar. De todas maneras, trajimos otras recetas que son de comida saludable también, sin el uso de sal o con muy poca sal y usando todo lo que tienen las mamás en las casas, ¿no es cierto? Lo que es hacer tartas de verduras, volver a la comida de casa, digamos. Aquellas instituciones del medio que quieran contar con el asesoramiento, charlas informativas, ¿dónde tienen que dirigir? Se pueden dirigir a la dirección de salud, nosotros tenemos ahí un recetario, donde también podemos acompañados con la nutricionita de deporte, podemos ir a darle estas charlas, tienen que acercarse a la dirección de salud, que está 9 de julio y Oscar Orías. ¡Gracias!